Estudió actuación en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, integrando el grupo Tecnos con la puesta en escena de la obra La Fierecilla Domada, versión chilena de Luis Soto Ramos, durante la temporada teatral de 1975. En 1976 formó Imagen, Grupo Independiente de Teatro, junto a Gonzalo Robles, Jael Anguier, Tennyson Ferrada, Juan Cuevas y el director Gustavo Meza. Debutó en televisión cuando iniciaba la producción masiva de telenovelas con la exitosa producción Dramática La Madrastra, 1981. Una vez finalizada, participa en varias producciones de Canal 13. Posteriormente se integra el elenco humorístico del exitoso programa Sábado Gigante, donde participa en el sketch Los Ejiguren, en la cual protagonizaba con su personaje Pia Correa, logrando su mayor éxito. Paralelamente debuta en el cine con el film Viva el novio, dirigido por Gerardo Cáceres. En 1992 emigra TVN para participar en el programa humorístico How Are You, pero tenía que llegar el año 1993 donde recibe la invitación de la directora María Eugenia Rencoret para participar en la exitosa producción Amame, interpretando a la madre de la protagonista. Posteriormente se consolida en telenovelas de dicho canal, interpretando a inolvidables personajes de la televisión chilena. Tal como, Luis Salineros, su cupira, y Elena Vergara en Aquelarre, pero especialmente a la histérica, glamorosa y ambiciosa Ivana Gabor en Tic Tac. En 2002 obtuvo el premio APS como Mejor Actriz de Reparto por su rol en Pura Sangre. Además ha participado en exitosas teleseries tal como en Amores de Mercado, Pura Sangre, Hijos del Monte, Separados y Matriarcas de TVN. El 1 de marzo de 2016 firmó contrato con Mega tras 25 años en TVN para unirse al área dramática del canal privado.